Y ahora, y ahora, y ahora, vamos a merenguear, vamos a merenguear, con eso que dice más o menos, así, todo el mundo levantando la mano, todo el mundo levantando la mano, todo el mundo levantando la mano, esa mano arriba señores, una bulla de los bailadores, no se escucha, no se escucha, vamos a bajar el ritmo chamaco, eh Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me encerró, desde que me dejaste, esas zucenas han perdido su color, desde que me dejaste, la ventanita del amor se me encerró Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañar tu corazón Y vuelve a un pedazo, ya no vuelvo esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena Y vuelve a un pedazo, ya no vuelvo esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena Desde que me dejaste, es como una condena Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me encerró, desde que me dejaste, las zucenas han perdido su color, desde que me dejaste, las zucenas han perdido su color, desde que me dejaste. La ventanita, ven la mostra y me cerró Desde que me dejaste No hago una palabra que caña al corazón Te cuelga de pedazos y hablamos de esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Te cuelga de pedazos y hablamos de esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Es un momento tener tu cariño De las hermanas que no estoy contigo Quieren verte por siempre conmigo Te cuelga de pedazos y hablamos de esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Y dice Cadera, 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 cadera Te cuelga de pedazos y hablamos de esta pena Te cuelga de pedazos y hablamos de esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Te cuelga de pedazos y hablamos de esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena 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 Noticiana, para la enfermería, si yo tenés un huracán Y me inyectaron sema de colores, y me saltaron la radiografía Y media música, no más de amores, y de mi corazón como la mía Oye, trastearon hasta el alma, con rayos de cirugía Y es que la ciencia no funciona, solo tus besos, vida mía Ay nena, mira, búscate a un café, que lléctame, tomó, tomó insulina Quítame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirubina Me sube la bilirubina, cuando te mide los bebidas Cuanto te mide lo indigo, quítame vitamina de cariño Una muerte contaminada Aunque me sube la bilirubina, cuando te mide los bebidas Cuando te mide lo indigo, quítame vitamina de cariño Y nada, quítame vitamina, que me sube la bilirubina Merengueno Oye, me sube la milirruina, ay, me sube la milirruina Cuando te vi no me miras, cuando te vi no me miras Y no nos quitan aspirina, que es una muerte contamina Oye, me sube la milirruina, ay, me sube la milirruina Cuando te vi no me miras, cuando te vi no me miras Y no nos quitan aspirina, que es una muerte contamina Oye, me sube la milirruina Oye, me sube la milirruina Me sube la bilirurina cuándo te miro y no me miras Y no lo quita la pirina, es un amor que contamina Me sube la bilirurina cuándo te miro y no me ve miras Y no lo quita la pirina, es un amor que contamina ¡Me voy a llenar! ¡Oye! ¡Hagan una bulla!